Vemos ya en el niño, no me imagino, a menos que a nuestra colega de Larga, que tiene llamadas de Argentina, atentos a todos, vamos a escuchar a todos ustedes que hoy, miércoles 18 de abril, o a su día, me estaremos bajo la influencia de la luna llena de días favorables para la expansión social o mental, pues habrá más que existir a otras relaciones humanas. ¡Buenos días, Pedro! Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy emocionado, pues, de que estemos ya a tantas distancias, y en verdad, es como si estuviera aquí, y se escuchan muy bien, gracias a nuestros pedazos de audio, da ahí, da ahí, vean todos, yo la concesino. Van a hablar con Perla, sobre lo que es una astrofia multidimensional, Perla es una famosa astrofia de Argentina, y muy bueno, se me fue de conocerla acá en el último congreso que se hizo en Caracas, el décimo sexto congreso de astrofia, y mira, y nos impresionó muchísimo, pues, la calidez de esta compañera, colega de la astrología, nos hizo, de verdad, que van a usar la intención de la existencia, se dio muy bien con su exposición en el acericito. Habla entonces, Perla, que nos tiene que contar. Hola, mira, primero les tengo que contar que también, yo estoy acá en Villa Gesell, un lugar de la costa atlántica de Argentina, donde también estamos impartiendo unos talleres, es un lugar muy hermoso, que bueno, quedan todos invitados a que cuando quieran puedan venir, quedan en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y, bueno, la astrología multidimensional lo que quiere dar es una nueva visión del ser humano, que no solo es un conjunto de partículas energéticas traídas acá de los pelos a la Tierra para sufrir un montón de cuestiones, en las cuales vos sos el experto, sino poderlo elevar a través de un montón de ejercicios que tú los has experimentado un poquito en el Congreso, a través de ejercicios energéticos, poderlo llevar a sintonizar, como ahora estamos nosotros hablando. O sea, a través de la distancia, el tiempo y en los momentos terrestres, estamos igual llevando una comunicación multidimensional a otros lugares. O sea, ¿yo no se quedó claro? O sea, sí. Sí, en realidad, la escuela es muy nueva, a pesar de que hace 30 años que estamos trabajando en esto. O sea, se creó en este año, en marzo, en la ciudad de Capilla del Monte, que es donde está nuestro gran cerro Uritorco, donde están todas las especies. Es decir, una energía muy especial. Es como decimos en Caracas, el cerro Ávila, tú lo conoces, ¿no? Es una energía muy especial. Es que por allá también es lo mismo, ¿eh? Claro, vendría a ser como el macho del cerro Ávila de ustedes, o el Ávila de ustedes. El Uritorco es una energía muy especial que se supone que hay una ciudad intraterrena que se llama Erx, de remanentes cósmicos, donde uno ahí tiene la gran capacidad, en ese sitio y en ese lugar, de reconectarse con mayores dimensiones. Bueno, a través de todo esto, lo que hacemos es tratar de que el ser experimente las cuadraturas y las oposiciones que vemos en una carta natal, que las pueda vivir desde otro plano. Eso es la multidimensionalidad del ser. Y a... En la astrología, disculpa, Ferla. Sí. ¿Me acuerdas? Las oposiciones que se refieren de nuestra colega Ferla son como una especie de relación angular en la carta astral que nos habla de tensiones en nuestras vidas, que nosotros necesitamos perfectamente y al destino a la gente de ese tipo de tensión va a tener psicológica o física de lo que es la carta astral. ¿Sí, Ferla? Sí. Entonces, en ese momento, es muy bueno poderse sintonizar, como ahora lo hacemos sintonizando esta radio, lo hacemos sintonizando, elevando nuestra estructura física y como alargando una antena energética que tenemos todos adentro, solo que nos olvidamos cómo se usaba, lo sabemos de otras vidas, de otras experiencias, de cuando el mundo empezó, de cuando estaba la época de los atlantes. Entonces, aplicando las mismas leyes de siempre, las leyes de equivalión, de frecuencia y de vibración, esto que hoy son los aparatos nuevos que tenemos, como las computadoras y los celulares, vendría a ser lo mismo haciéndolo dentro del cuerpo energético humano. O sea, entendiendo que no es solo un cuerpo físico, o es un cuerpo lleno de sistemas, como el respiratorio, el circulatorio, para armonizarlos, todos esos sistemas, como los de la comprensión, también como que son ejercicios que los liberan de esa carga emocional que no nos deja trascender nuestra propia energía, o sea, nuestro límite. O sea, podemos estar acá, allá, o en cualquier lado, pero si vibramos bien, es como hoy, estar conectados a través de un teléfono o un celular a un lugar tan distante, que parece tan distante, pero que en la realidad multidimensional es totalmente cerca. Claro, lo podemos hacer a través de una carta astral, a través de la revolución solar, previniendo las cosas que le van a suceder, porque como astrólogos sabemos, pero podemos liberarlos de los sufrimientos que eso puede provocar. Por ejemplo, una señora que tenga muchos problemas con una hija, hoy atendí esto a la mañana, venía con una situación que estaba a punto de una ariana con un urano en Aries y todo lo que sabemos que está haciéndole movilizar a Aries, Marte del otro lado, Júpiter abajo, Plutón, estaba realmente al punto de un infarto. Tenía mala presión, tenía todos los sistemas energéticos y de cuerpo humano totalmente desconectados. Bueno, a través de unos ejercicios que le hicimos hacer, realmente la señora pudo comunicarse con su hija desde otro lugar, empezar a tener una relación donde puede hablar y todas esas broncas, rabias o insatisfacciones las pudo llevar hacia la comprensión de que ella es otra cosa. No es solo una mamá enojada con su hija, que es una mujer que vino al planeta a otras cosas. O sea, vendría a ser una lectura diferente de la carta, como viéndolo, ¿a qué vino ese espíritu? ¿Queda más o menos claro? ¿Se puede considerar que este tipo de frases es terapéutica? Sí. Hola. A esto luego que nos preguntan, ¿dónde se puede estudiar la astrología multidimensional y qué podemos esperar de ella con más profundidad? ¿Qué podemos esperar de ella? Que nos dé a los astrólogos la capacidad de poder tratar a la gente de otra forma. O sea, de una forma más nueva, más multidimensional, más tipo celular, donde está toda la información, solo hay que saber qué botones apretar. Las cuadraturas se convierten en... quedan abajo, chiquititas. Y el ser usa las nuevas potencias, por ejemplo, urano sobre el sol de Aries. ¿Qué nos estaría indicando? Una gran explosión, una gran... contradicciones... Bueno, puede pasarle a ese ser ariano hoy muchas cosas. Malas, también. O no benignas, digamos. Pero, a través de la compren... también lo que puede causarle es una comprensión diferente de él mismo, de a qué vino el planeta. ¿Y para qué sirve esa potencia ariana que muchas veces o en general está desperdiciada como que molestando a los demás? O sea... Toda persona, como soy yo, en los años que la astrología tiene como una visión de vida. A veces, esa visión de vida no la logramos identificar tan rápidamente o hace hasta mi... De pronto, entonces, la solidaridad internacional podemos ir directamente al objetivo de nuestra visión y no perder tanto tiempo en la vida. Claro. Es como aprender a conectar un chip que conecte el ser inferior con el ser superior. O sea, es como un cable, pero ahora ya no son más cables, son chips que se meten dentro del ser a través de estos ejercicios y se puede ir... Se reconecta automáticamente. O sea, saber qué botón poder apretar de cada ser. Las fibras de energía se alargan. Un ser está compuesto por un cúmulo de fibras de energía también. Esas se alargan, se potencian y son como cables que están preparados para recibir las energías del universo que vienen hoy en día y de ahora en más. Nuestra cercanía al centro del sol de la galaxia con todo nuestro sistema del solar hace que en estos momentos lo que antes nos costaba años de meditación hoy se pueda realmente conectar en fracciones de segundo. O sea, no es tan raro porque en realidad es usar como el celular nuevo los últimos que salieron donde nos podemos ver la cara también. Bueno, en esto tú puedes ver tu propio karma en un instante y decidir cambiarlo. ¿Podría decir hacer la que puede ser entonces la astrología multidimensional como lo más cercano profundo a lo que es la astrología holística? Nosotros trabajamos la astrología holística durante 30 años. Ya fuimos creados en esa base a través de Fernando Suárez que fue el primero acá en América del Sur que se movió en ese tipo de energía con Rudayer Liss Green y todos esos que fueron los grandes astrólogos humanistas ¿no? Pero hoy es como salir de lo humano y comenzar a ver el ser desde lo cósmico desde lo a qué vino nada más. O sea si hoy el que no pueda cumplir su función desgraciadamente sufre todas las cuadraturas que en este momento están sucediendo en el cielo o sea es raro encontrar un ser que se encuentre contento y tranquilo en algún lugar se le está explotando su propia energía porque lo que le está pidiendo esa explosión es una salida diferente. ¿Puede que dicen que después de una caja el maripó que se está ¿qué pasa con la naturaleza multidimensionada de pronto yo puedo prever esta tormenta ¿verdad? ¿ver por dónde viene y tomar mis colectivos? Sí la podemos prevenir y transformar que eso es la gran importancia de esta dimensión ¿no? O sea empezar a hacer los transformadores como es exactamente un transformador funciona en la energía de la electricidad nosotros nosotros tenemos un aparato por ejemplo que sirve muchísimo sería el ser humano tiene millones de funciones pero está ahí desconectado esos somos nosotros seres totalmente desconectados una gran computadora pero que se cumplen dos funciones solas cuando le podemos poner este gran transformador que es la astrología multidimensional se provoca la reconexión y comienza a funcionar todos esos puntos de ese ser como una computadora multidimensional donde ese ser puede usar ya lo que sí tiene para usar ¿no se quedó claro? bueno bueno los que conocimos astrología ya sabemos por donde van los tiros sabemos que entonces a través de la historia multidimensional podemos sacar mucho más provecho porque a una casa en el sentido de que es una conexión que se quede más holística más profunda y estamos hablando de multidimensionales porque hay varias dimensiones muchas dimensiones en las cuales nosotros podemos estar haciendo y poder sacar aprovecho a donde queremos nosotros ir o hacer con nuestra astrología a veces nos contribuimos con caminos inciertos o con muchas dudas y pienso que esta astrología que su team está estudiando multidimensional podría ayudarnos en cuestión ahora bien contéstame por favor ¿dónde podrían las personas estudiar la astrología multidimensional poder enseñar requisitos con quien debían comunicarse? sí bueno estamos viendo de que vamos a organizar talleres ahí en Venezuela contigo y bueno también pueden meterse en la página en doble en la página mía la página está en construcción o en reforma va porque como es multidimensional constantemente se reforma se transforma pero la página mía es perla galia con doble l y a arroba hotmail punto com bien puedes conseguir a la perla en el saber puedes comunicarse con ella ah y un teléfono nosotros tenemos mucha audiencia allá en Argentina gracias a Dios sobre todo en Buenos Aires y en en la en Más de Plata hay muchas muchas sintonías ahí nos han manifestado a través de su casa y de su comunicación entre de la página web claro mi teléfono es 15 bueno 054 que es Argentina no y el teléfono es 11 15 658 8639 ok pues ya se nos nos acaba el tiempo ya parece entrevista muy corta pero muy contundente hemos conocido de 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 su trabajo y prometemos una una segunda y una tercera y cuarta entrevista más porque a los astrológos nos interesa conocer de 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 la humanidad a de de multidimensional y bueno vamos a estar siempre adentro a todos sus pasos ya sus cursos sus talleres por supuesto que va a venir nuevamente a Venezuela a trabajar con un comité y el cambio va a ser ahora más continuo entre los astrólogos hermanos y los venezolanos más que todo las federaciones de astrólogos astrobar todas todas instituciones nos están ayudando a conocer mucho mejor y saber que tenemos hermanos en distintos lugares de nosotros que se va a llevar a cabo también yo la felicidad de que le pasó la de disculpa lo último que quería decir es que nosotros lo que hacemos es cambiar de dimensión o sea salir de la dualidad de esta dimensión que si bien es tridimensional todavía alguna no se ve y llevar este trabajo es desde la quinta dimensión por eso es que tiene tanto efecto en la tercera dimensión reconectamos los cables con la quinta dimensión